A raíz de las agresiones que han sufrido personal médico, así como para prevenir actos de discriminación hacia personas contagiadas con COVID-19, la Fiscalía General del Estado activó una línea digital para atender dichos casos. Pon mucha atención y anótalo bien, porque es a través de la liga www.denunciadigital.fiscaliamorelos.gov.mx donde se canalizará a la Fiscalía Regional que corresponda, dando atención y seguimiento a cada una de las denuncias recibidas, brindando un acompañamiento a quienes hayan resultado ser víctimas. De esta manera, además de darse particular atención, también se evita saturar las áreas de la Fiscalía a fin de evitar la propagación del virus.